La joven actriz Sofía Castro sostuvo que no está en contra de las cirugías estéticas y que en caso de necesitar alguna, se la haría sin problema. Creo que si no estás conforme con alguna parte de tu cuerpo y lo puedes mejorar para sentirte bien, hay que hacerlo. No es tanto por vanidad, tiene que ver con el rollo de la autoestima como mujer. Si te quieres dar una respingada de nariz porque te vas a sentir más bonita, no tiene nada de malo. Por supuesto que no estoy en contra de las cirugías plásticas y no sé si el día de mañana que tenga hijos o esté más grande me vaya a hacer algo, comentó a la prensa. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.